En mi búsqueda de la sabiduría, puedo decirles que me he visto muchos animes este año. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Uf! ¡Qué horror! Esto ya lo viví varias veces, ¿no? En efecto, yo me vi varias series este año. En total, comparado a la anterior que fueron 26, este año fueron 28. No hay mucha diferencia con el año pasado, solamente este año hubiese sido más. Si no hubiese pasado algo que me haya distraído durante tanto tiempo. Pero sí hubiese visto más series, aunque sí las vi en todo caso. Hay un pájaro haciendo mucho ruido. Te voy a resumir lo que es esta clase de videos. Bueno, lo que hice ya el año pasado de igual. No voy a hacer un resumen general de cómo empieza, cómo termina la serie, cuánto puntaje le doy. No sé, cuánta trama hubo y todo eso. No, no, no. Simplemente te voy a mencionar lo que vi y no te voy a spoilear para que, por si lo querés ver, te llaman la atención. Igual, dudo que diga algo interesante para que te llame la atención. ¡Demonios! Arrancamos con la temporada de enero. La temporada de verano acá, invierno allá, con Gouto, Bunno, Hanayomese, con Season. La verdad es que me sorprendió bastante el hecho de que hayan cambiado el diseño de los personajes. Y a la gente no le gustó al principio, pero iba pasando los capítulos y desaparecieron las quejas. Completamente. O sea, se superaron en... No en diseño. En diseño yo sé que no. Pero en el arte conceptual, por así decirlo, las voces siguen siendo las mismas. Las canciones, la banda sonora, la historia, el desarrollo de personajes. Una auténtica locura. Increíble. Y a cuchar a Tomosaki-kun es decir. Tomosaki-kun, un personaje de nivel bajo. Simplemente como alguien común, tranquilamente. Como un otaku cualquiera, vamos a decirlo así. O un gamer cualquiera. Que directamente se siente inferior a los demás. Como un bajo nivel. Inferior a aquella persona popular que está en el colegio. Más sentado, más adelante o más atrás. Dependiente la zona. Y es eso, básicamente. Koseki-kun, un montón de letras en japonés que yo no entiendo. Simplemente una dungeon en la que yo solamente puedo entrar. Con ayuda del gran sabio. Un gran sabio. Que bueno, ahora que me acuerdo, hay echi. No tanto como me hubiese gustado. Pero hay un toque ligero. Y se cae. Hataraku Saibo. La verdad es que no me gustó esta temporada tanto como la primera. Se ve que porque la primera la vi en Netflix. Y además, lo vi en un viaje durante... Cuando me iba a Mar de Plata, entró en Toraida como la vuelta. Lo vi. Así que eso se ve que le sumó un punto extra. No sé, o algo así. No estoy muy seguro de por qué. Pero igual, me gustó tanto como para aprender más cosas. Porque es eso. Hataraku Saibo no es un anime cualquiera. Sino que es un anime de enseñanza sobre anatomía del cuerpo humano. Y de ahí pasamos a Hataraku Saibo Brack. Lo mismo, pero en código negro. Que simplemente es un cuerpo maltratado. Que bebe mucho, mucho estrés y no duerme. O sea... Te muestra lo que hace a tu cuerpo todo eso que te dije. Incluso mucho más. Así que... Ah, y el tabaquismo. Ojo, eso también es jodido. Si estás fumando, no fumes. Consejo del Gabi. Yatogame-chan kan Satsuniki San Satsume. Sería la cuarta temporada de Yatogame-chan. Que la verdad es una serie de cortos. Que es para promocionar o para fomentar el turismo en una zona que ya no recuerdo. Es que pasó en enero y estamos en diciembre. Así que obviamente iba a complicarse. La verdad es que esta adaptación superó a la primera adaptación. Y si no sabías, el anime que salió este año fue la segunda. Ya que hubo un... Si no me equivoco, fue OVA. O directamente una web cartoon. No se dice así. Un ONA sería en todo caso. Que solamente se creó para internet. Y que obviamente los diseños son mejores este año y todo eso. La historia de amor, realmente hay gente que no le gustó. Porque se desarrolló muy rápido. Pero yo creo que si tenés 12 capítulos y una sola temporada. ¡Métele Nitro! Wonder Egg Priority. Yo le decía Priority. ¡Qué pelotudo! Una serie psicológico. No es terror psicológico. O al menos creo que no es terror psicológico. No tanto como lo sería Evangelion. No tanto como lo sería Madoka o Jojo. Madoka Magica. Ahora que lo pienso me recomendó las dos. La voy a putear en silencio. Simplemente para salvar a una de sus amigas que falleció. Bueno, que se mató sola. Lo diría. Tenés que ir a buscar huevos y romperlos. Bueno, si ponemos así la trama no tiene mucho sentido. Nunca lo tuvo de hecho. Pasamos a Abril. Koito Yubu ni Wakimochi Waroi. Una serie que la verdad es que cuando empecé a verla dije. No voy a terminar de esto. Y cuando terminé dije. ¿Cómo lo hice? Porque la verdad es muy turbio. Suponete que sos un empresario exitoso. Guapo y muy ganador. Y te enamoras de la hermana de... De la amiga de tu hermana que está en preparatoria. Es como que es menor de edad. Hijo cochino. Qué turbio. Hige wo soru so shite yoshi kousei wo hirou. Es una serie que superó la barrera de la ficción. ¿Por qué? Porque hubo casos en Japón de gente que llevaba a adolescentes a su casa para darle asilo. Y es como que... Viejo, entiendo que en el anime esté bien. Pero la vida real no está bien. Bueno, a menos que te guste la cárcel. Por ahí quería ir a la cárcel más rápido. Y esa es la manera más fácil. Ahora que lo pienso. Creo que Yoshida es el besto juzbando de la época. Del año. Porque ese es un verdadero hombre. Kobayashi Sanchi no My Dragon. Es Mini Dora. Fue una serie de cortos que lo lanzaron como para promocionar. Aunque no necesitaban promoción. Para celebrar sería en todo caso la llegada de la segunda temporada de Kobayashi Sanchi no My Dragon. Que salió en la temporada siguiente. Así que... Nice. Me gustó. Corto, pero intenso. De Yakuza Amo de Casa. Es una serie que yo pensé que salió antes. Que salió el año pasado mínimo. Porque yo la vi en Netflix y dije... Ah, debe ser algo de otra época. Y yo la iba a recomendar en los animes que recomendaba, viste. Y al final, nada que ver. Salió este año. Y la verdad es que me gustó bastante. Es un yonkoma. No tiene una animación de re puta madre. Pero simplemente son imágenes estáticas. Y me llamó la atención. Y me gustó. Debe ser porque al ser 16 minutos y ser espontáneo. Está bueno. Divertido. Ishira Nai de Nagatoro-san. Obra maestra donde lo vea. Ahora que lo pienso. Empezó como... Hacerle bullying al senpai. Pero se terminó... Le termino gustando. Sí, eso es terrible spoiler. Pero es obvio. O sea, te das cuenta. Incluso si viste un montón de imágenes. Te ibas a dar cuenta de cómo iba a terminar. Yo sabía que iba a terminar así. Pero no sabía cuándo. Pero pasó tan rápido que... Genial. Ozananayimigasetai ni makinai love comedy. Es una serie muy... Muy hija de... Dios mío. O sea... Ya el título te spoilea. De que esta comedia romántica es donde la amiga de la infancia no pierde. Pero qué pasa si tenés como 4 amigas de la infancia. Hijo de... O sea... Era Kuro o Shiro. Pero... Por Dios. Seguramente leo el manga y aparecen 10 amigas de la infancia más. Qué ganador. Y qué hijo de... Kanosho mo Kanosho. Es una serie... Muy insultada ahora que lo vi después en las reviews. No sé por qué. Es como que dicen que es sosa y patética y todo eso. Pero... A mí me terminó entreteniendo. Es una buena manera de pasar el rato. Tiene buenas waifus. Boku Tachino Remake es simplemente... Rehacer tu vida. Suponete que tomaste una decisión incorrecta. Pasaron los años y decís... ¿Por qué hice esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho...? Hubiese elegido la otra opción. Y eso fue lo que hizo. Eligió dos universidades... De dos universidades, el protagonista eligió una. Le fue muy mal en la vida. Y retrocedió 10 años sin quererlo. Y se fue a la otra. Y ahí... Bueno... Vivió muchas aventuras. Disfrutando su nueva vida. Shinigami Bochan Tokuro Meidu. O el... ¿Cómo se dice? El Duque de la Muerte. Con su... Mukama de Negro. Un diseño bastante interesante. La verdad... Ese estilo 3D animación... O sea... No es dibujo. No es animación 2D. Este... Me hizo acordar a... Highscore Girl que está en Netflix. Incluso ahora Dragon Ball Super Hero también va a tener ese estilo de animación. Por eso es que no me... No me... Lo de Dragon Ball no me llamó la atención en el sentido de que... Esto está mal. Esto no puede ser así. Porque es así. No me gusta. Bla, bla, bla. Sino que no me molesta. Me... Me llama la atención. Así como lo fue el... ¿Cómo es? Bochan. Bueno, también porque Alice está rica. Lastimosamente seguramente no haya una segunda temporada porque las ventas fueron horribles. Qué pena. Chip Kozushi no es no life. Isekai ni Tsukuro Drugstore. Es una serie para despejar todo Echi. Alejar todo mal. O sea, una serie tranquila sobre alguien que fue a un Isekai y que abrió su propia tienda de fármacos. Tranquilamente aventuras básicas. Pero es para alivianar esa tensión que te da ver mucho Echi. Te limpia la alma, Saria. Kobayashi Sanchi no My Dragon. Es... Superó a la primera. Era complicado. Pero Kyoto Animation lo logró. Mejor diseño de personajes. Mejor banda sonora. Mejor animación. Mejor historia. Mejor... Más personajes incluso. Mejor trama. No sé si ya lo dije la trama. Pero interesante. Trama tanto como historia. Tanto como historia como trama de trama de Dragonas. Daburaibu. Supastar. Que no dije de Love Live la verdad. No es que me guste tanto. Pero sí, que solo sean cinco fue algo interesante. Y la verdad es que lo llevaron bien. Creo que todas son del mismo año. Y eso es lo que lo logra encajar todo. Pese a que alguna actúe como mayor y como otra la menor. Y la verdad es que siempre va a pasar esto. Pero meter uno... Me terminó gustando. Espero que salga la segunda temporada. Y la película. Oh. Eso significa que termina. Kusakumashi. Kusakumashi. Megami Ryotoryubo-kun. Una serie rica. Vamos a decirlo así. Sos la madre de un dormitorio llena de universitarias peligrosas. Sería en todo caso. Qué molenvides hijo de... Yagisama ga kushikenai. Es una serie que se estrenó en agosto directamente. O sea, ya no era julio. Era agosto completamente. Y terminó hace un par de días. Fueron 20 capítulos. No fueron 24. Fueron 20 capítulos. 20 capítulos intensos. Interesantes. Yo quería ver a una Mahou Shouko. Pero sin traumarme esta vez. Y ahí estaba. Y era interesante. Me gustó. Qué grande la yagisama. Zap. Gambare diokyu-chan. Es una serie que no dije que vi. Pero la vi. Es una serie de cortos tranquilamente. Sobre una trabajadora que quiere conquistar a su senpai. Y el senpai gusta de ella. Pero ni siquiera tiene ojos. Terrible gen. Mieruko-chan. Es una serie de terror. Que yo no sabía que iba a haber una serie de terror este año. O sea, no me gusta el terror. Pero lo vi. Dije. Vamos a darle una chance. ¿Por qué? Ni idea. Pero vamos a verlo. No sé por qué me llamó la atención. Incluso antes de que sepamos que es todo rico. Que tiene mucha trama. Y que hay toques ecchi por ahí. Pero nada. Nada del otro mundo. No se ve mucho que digamos. Pero sí. Me llamó bastante la atención. Y quisiera ver la resolución. Si bien ya terminó. Y duele acá. Porque ya no está. Yulia creo que era. Yulia. Qué bonita Yulia. Va a faltar algo en el Kokoro. Como siempre. Porque ahora todo esto es de octubre. Y sigamos. Shinkanomi. Shiranai Uchi. Ni Kachi. Gumi Jinsei. Es una serie. Soft. Echi. Ah. ¿Te la creíste? No, no, no. Es simplemente una serie en donde vos comes una fruta de evolución. Directamente. Al comer diez. Te transformas en un super sexy hombre. Eso no pasa. De hecho pasó solamente una vez. Y solamente fue el protagonista. Qué raro, ¿no? Digamos que vos sos el gordo, feo, oloroso de la clase. Es que lo dicen así. Gordo. O solitario. Y apestoso. Así lo llamaban. Y así se llamaba él mismo. Te mandan a un mundo y se cae con todos tus compañeros. A vos te mandas en una dirección diferente. Te casas con una mona. Comes fruta de evolución. Y te transformas. Estás completamente roto. Más que Ruti. Ruti es el personaje de Shinni Nakama. Bueno. Fui parte de la... Del... A partir del... ¿Cómo carajo explicamos esto? El protagonista de esta serie era muy roto para su edad. Directamente cuando era joven tenía un nivel muy alto. Era muy fuerte. Pero solamente llegó hasta ahí. No podía evolucionar más. Así que estuvo con su hermana. Que su hermana tenía la bendición del héroe. Que era... Obviamente era rotísima. Este... Incluso me sorprendió los rotos que pudieron hacer al personaje. Pero él se alejó porque él sabía que no le podía dar más al equipo. Lo convencieron de irse. Alguien sospechoso lo quiso que se vaya. Y abrió una drugstore. Sí. Exactamente como lo dije anteriormente. Pero era para purificar el alma. Aunque... Aunque Rit tenía buena trama y... Nada que purificar acá. Komisanwa Komiyushi Desu. Es una serie que todo el mundo esperaba. Menos yo porque no lo conocía. O sea, conocí un par de imágenes. Conocía que quería que la gente que... Conocía que la gente quería que animen esta serie. Y no le veía la gracia porque todavía no sabía nada. Pero al final me terminó gustando. Si bien la actriz de voz es una ladrona. Porque la contrataron y no hace nada. Directamente la actriz de voz de Komisan. Aunque lo poco que habla es... ¡Exitante! Te llama mucho la atención. Y la verdad es que me gustó mucho. Tanto como para comprarme el manga. Sí, me quiero comprar un par de mangas. Necesito rellenar esta parte. Y bueno... No tengo mucho lugar ahora. Lo más seguro es que estar ahí tenga que volar en algún momento. Pero no encuentro el destinatario. No importa. La última serie es... Senpai ga Usai Kouhai no Hanashi. O en traducción sería... La vas a matar, perro. Es que sí, hermano. Era una locura. O sea, el otro es una mole. Y ella es así. La va a partir al medio, básicamente. Una serie bastante entretenida. Porque... No sé cómo explicarlo. Bueno, míralo por vos mismo. Es una comida romántica. Es interesante. Te va a gustar. Y si te gustan las lolis, te va a gustar más. A mí no me gustan. Tengo un sueño. Tengo una gana de dormir. Y para cerrar todo esto, porque ese ya era el último anime. Voy a poner ahora mismo... Mi 10 openings favoritos. De toda la temporada. Buh, buh, desuwa. Cortá esta parte. ¿Por qué? Simplemente iba a poner las 10 mejores... Los 10 mejores openings de todos los que vi. Los que más me gustaron, claramente. Y también los 10 endings. Pero lo que pasa es que el 90%... Bueno, más o menos. Por ahí es un poco más. El 90% de mis videos tienen reclamo de copyright. Bueno, estos son los últimos videos del año. Y son los que más trabajo me cuestan. Aunque este no me costó tanto. Porque simplemente fue hablar. Pero igual voy a hacer por separado. Así que ahí arriba te está apareciendo el video de los 10 mejores openings y 10 mejores endings de los que vi. Obviamente de los que vi. Porque por ahí, no sé. Alguna serie popular que se haya estrenado este año y que yo no haya visto. Pero ese opening o ese ending son muy buenos. Y no van a estar. Porque no los vi directamente. Igual salieron a la misma hora. Los dos salieron a las 6 de la tarde. Así que no pasa nada. Así que puedes cerrar este y ver el otro. Simplemente son las canciones. No hay mucho misterio. Por eso voy a hacer la ropa. Así que me despido ahora mismo. Nos vemos. Hace calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!